No estoy con ti, más si me quedas, ¿qué será de mí? Por favor, por favor lloré, si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegas ya que quieras, porque te amo a ti, y que no piensas, ya no vas a partir. Si me quedas, ¿qué dirás, qué será de mí? Una chica norteamericana, muy guapa por cierto, pero nosotros teníamos aquí, en nuestro país, teníamos la chica que barrió con todo. El nombre de esa chica fue increíble, ¿cómo se llamaba? ¡Muy enorme! 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 Bandearon los ojos y bailando esta baile a mí Hoy déjate que me responde y solténdole feliz El próximo baile que no me la sería para mí Bandearon los ojos y bailando esta baile a mí El próximo baile que no me la sería para mí Bandearon los ojos y bailando esta baile a mí ¡Hola Mary Lou!